buenos días vamos para que se conecten, acuérdense, vamos a trabajar full body con tu propio peso, lo único que necesitas tomar que más, que más, acuérdense, no tenemos música por los derechos, ya saben entonces, si quieren audífonos, si quieren poner ustedes su bocina háganlo de su casa, yo les voy a poner música yo les voy a indicar que ejercicios vamos a estar haciendo la secuencia y los cambios buenos días, buenos días a todos vamos a estar trabajando full bodybuilding, vamos a trabajar con solos musculares bastante abdomen, bastante pierna un poco de caldo y también vamos a trabajar en multiarticulares como un poquito de burpees, climbers, push ups, todo eso así que vayanse preparando con su toalla, su agua y vamos a empezar muy pronto hola, hola a todos, buenos días ¿qué edad son? ahorita empezamos vamos a trabajar por rondas yo les voy indicando el tiempo, yo les voy indicando los cambios trabajamos por rondas, traten de descansar lo menos posible durante la ronda terminando la ronda es cuando descansamos nos vamos a aventar más o menos 4 o 5 rondas y el tiempo no es así y luego nos vamos a aventar la de calentamiento full body y después nos vamos a ir enfocando por partes pierna, abdomen un poquito de pauteada talla, pecho, hombro, espalda y luego nos vamos por el cardio multiarticular va, vayanse conectando como anda buenos días, bienvenidos todos acuérdense, lo único que necesitan para los que están conectando es sumar una toalla y un agua lo único que necesitan, no vamos a trabajar con ningún tipo de mancuernas, ningún tipo de peso todo el tiempo va a ser con nuestro propio peso vamos a darle un minutito dos más y empezamos va, para los que están conectando yo no voy a poner música pero ustedes si quieren poner su cocina lo pueden hacer vamos empezamos a ajustar un poquito en lo que empezamos ya con el calentamiento empezamos cruzando ombros, inhala profundo exhala vamos despertando vamos activando, uno y uno, arriba y abajo empezamos a cruzar punto del cuello tiros contrario arriba y abajo lado a lado baja cadera adelante, atrás centro femoral rodilla, doble estilo cortito patalón vamos a empezar con un ligero rod yo te voy a ir guiando en todo tu cuerpo vamos a hacer 4 ejercicios 3 rodas empezamos con rod dejanos dos sentadillas burpees burpees muy tranquila con pusho y luego nos quedamos abajo en climbers empezamos run jogging jogging high knees como ustedes quieran en 3 3 2 1 vámonos yo les voy a hacer los cambios empezamos aquí cortito un lado profundo exhalo un plaseo empiezo a sentir mi cuerpo deja 15 segundos nos vamos por sentadillas subo un poquito de rodillas mantengo 5 segundos 3 2 1 ahora espirte y plantado bajo subo cadera atrás primero después unos rodillas bajo subo después de esto viene burpees acuérdense burpees tranquilo quiero que bajen agar una buena pusho y regreso bajo regreso 10 segundos mantengo respiro venga cambiamos 3 2 1 vamos burpees bajo pusho subo controlado pusho subo bien venga 10 segundos 5 4 3 2 1 5 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 Buscamos arriba Venga, trótalo Trótalo ligero, trótalo ligero Va Ligero, ligero, manténlo Inhala profundo, exhala 8 segundos Y lo vamos por detadillas 3, 2 1 Vamos, bajo y subo Fuente Ahí atrás Si bien plantado Todo el rodillo Mantén 15 Nos vamos a burpees Controlar Una buena puja 3, 2 1 1 Vamos 20 segundos más 10 10 3, 2, 1 1 Me cago Me cago a los diversos Me cago a los diversos Venga, mantégalo 15 10 10 10 3, 2, 1 Estamos arriba Última ronda Última ronda Inhala profundo Exhala Ligerito 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 15 6 8 Va Última Recuperamos Recuperamos Y empezar con un workout 3, 2, 1 Tendadilla Vamos Vamos Una Nada Empezar Empezar Controla 15 Segundos 10 3, 2, 1, como te dije, controlada, 2, 1, pusha, bajo, pusha, subo, toco, bajo, pusha, subo, toco, venga manténgalo, 15 segundos, 5, 3, 2, 1, y que vamos, climbers, últimos 30 segundos, 20, 6, 5, 6, 10, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 27, 27, 28, 29, 30, 29, 30, 31, 32, 32, 33, primer bloque pase pura pierna ya te platico como lo vamos a trabajar vamos a trabajar minutos completos pero vamos a dividir un poquito sus minutos ¿cómo van? ¿bien? ¿todos? perfecto ya saben cualquier duda se queda grabada la pueden hacer cualquier día, cualquier hora y de donde sea no necesito el material mira lo profundo exhalo, va, te explico lo que recuperas cuando salgo vamos a trabajar 45 segundos de movimiento rango de movimiento por 15 de isometría o leometría cualquiera de esas dos yo te voy indicando va, empezamos primer ejercicio, saltadilla ya lo conoces 45 segundos bajo subo controlado últimos 15 lo brincamos después desplante hacia atrás uno de uno amplio 45 segundos después lo brincamos 15 subo rodilla afuera punta afuera trabajamos 45 segundos lo pulsamos 15 después después vamos a trabajar una especie circulando sentadilla búlgara pero la sentadilla búlgara es o desplante búlgara con un step no desplante step no se preocupen lo que vamos a hacer es un desplante estático pero vamos a ir de punta de atrás subo bajo solamente para el equilibrio bajo subo bajo subo últimos 15 recabajo y lo pulso todo el resto del sistema de ala después caminamos de pierna y con eso terminamos la primera ronda vamos a trabajar de 3 a 4 rondas de pierna no se crean de 2 a 3 para que nos alcance el tiempo de trabajar abdomen oito de parte alta y cuerpo completo bajo 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 en estos ramos se busca ustedes pongan sus caras su mozina bajo vamos vamos sentadilla 45 segundos si tienes peso y lo quieres usar pancuerra barra la normón lo que quieras lo puedes hacer 3 2 1 vamos únicamente para cuando empezamos con las pliometrías o se pica eliminamos peso si es que tienes peso venga bajo subo 45 segundos controla bajada controla subida cadena atrás que viene plantado inhalo exhalo 20 segundos más marco cambio y lo brincamos 15 5 tendría pliométrica 3 2 1 venga venga lo que importa es el rango de la cadera no tanto que brinques mucho o no rango de cadera rango subo 3 2 1 vamos 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 respíralo, disfruta de ti para ti, ya sabes estés donde estés esto es de ti para ti aprovecha esta hora de entrenamiento y muy importante, estamos enlajando body weight empieza a controlar tu cuerpo aprende a controlarlo una vez que lo controles una vez que lo conozcas ya viene un workout un poquito más consiguiente 5 segundos 3, 2, 1 aplica 10 3, 2, 1 va abrimos el compás juntos desde afuera mi rodilla arriba de mi punta y mi rodilla arriba de mi calo bajo y subo lo que baja y sube es completamente mi cadera no quiero que me deslancen el cuerpo cuerpo arriba cadera baja sube, bien plantado ya sabes 15 segundos no lo vamos a brincar vamos a quedar abajo pulsando ya me siento un poquito las piernas 3, 2, 1 me quedo venga lo profundo exhalo 10 segundos 5 3, 2, 1 cambio acuérdense lo que les digo si tienen un banco pueden subir sus pies si no todo el peso está en la pierna del frente bajo controlado bajo despego voy no pierdas el equilibrio bajo despego despego bajo bien nada más sirve para equilibrarme la parte de atrás todo el peso estoy en la pierna de adelante subo 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 una pierna luego la otra y viene nuestra recuperación 5 segundos en la misma posición con la otra forma adelante nos quedamos pulsando 3, 2, 1 quedate si te atras me quedamos de equilibrio ¿está mi fuerza? está adelante mantengo 5 3, 2, 1 pierna contraria un minuto bajo despego bajo despego respira pero no estoy sintiendo igual que yo 15 segundos mantengo 5 3, 2, 1 pulsando toda mi fuerza está en la pierna de adelante pulsando 10 mantengo 5 3, 2, 1 vamos 5 minutos activos nada más nada más solo en 5 vale muero 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 y vamos a echar dos más dos más de este para completar 15 de pierna ¡Vamos a echar! ¡Vamos a echar! ¿cómo va? ¿bien? ya me ha quedado ¡Vamos! ¡Va! ¡Regresamos! 45, 15 45 centros de movimiento 15 kilometría ¿Listos? ¿Listos? ¡Vámonos! 3, 2, 1 ¡Venga! 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 Si alguien tiene alguna lesión y no puede brincar, púlsalo abajo! ¡Venga! 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 ¡3! ¡2! ¡1! ¡Venga! 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 ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! Igual! Lo que importa es el rango de bajar y subir, no el ritmo. ¡3! ¡2! ¡1! ¡5! 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 2, 1, me quedo, abajo, lo voy a pulsar un poquito, aunque antes es un metro, 5, 4, 3, 2, 1, va, desplante estático, pero simulando un desplante sin tarea muy bien, bajo, una de adelante, desplante, bajo, desplante, bajo, desplante, pino la pierna, 45 segundos, 20 segundos, 2, mantengo, 10, nos quedamos, igual, colpe su frente, vuelvo bien al frente, 3, 2, 1, mantengo, mantengo, desplante, desplante, respiro, 3, 2, 1, bajo, ponemos la pierna, es una idea, todo el primero está en la pierna, bajo, subo, bajo, subo, bajo, mantengo, bajo, bajo, subo, bajo, subo, bien, bajo, subo, 15 segundos, y me quedo, recuerda que después ya se viene con recuperación, 5, 5, y me quedo abajo, 3, 2, 1, peso adelante, peso adelante, no significa rodilla adelante, quiero que el peso esté adelante, no la rodilla, el peso únicamente, venga, 3, 2, 1, bien, otros 5 minutos, recuperamos y vamos, otros 5, bien, bien, todos los brazos están, pero si van a hacer después, también, las desplazas a todos, y acuérdense, todos los miércoles, ayer me tardé un poquito en avisarles, pero, todos los miércoles, misma hora, yo creo, 8 y media, si hay algún cambio les aviso, porque va a haber, algunos cambios, en mis horarios, en mi vida, entonces yo les aviso, va, última, enfocada totalmente en pierna, vámonos, seguimos igual, 3, 2, 1, sentadillas, 45, 15, bajo, subo, ya siento un poquito más, sienta la congestión, con 5 minutos no está, subo, bajo, subo, bajo, subo, 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 ahí, 20 segundos, ubicamos, subo, subo, ahí, 20 segundos, ubicamos, bajo, 5, ubicamos, 3, 2, 1, vamos, la mano mami, va a ser descanso, ahí, rango de cabeza, 5, 4, 3, 2, 1, bien, descanso, número 1, hacia atrás, pica amplia, bajo, regreso, respira, reprise, domíname la técnica, atrás, regresa, atrás, regresa, aunque en este apoyamos un poquito más que en el otro, como quiera que los enfoquen en la pierna hasta el frente, 15 segundos, y ubicamos desplazos, venga, estoy con ustedes, estoy con ustedes, no me dejen, no los dejo, 3, 2, 1, cuando caigan, quiero que caigan, no hacen cadera, no hacen que empiezo, 3, 2, 1, 1, abrimos con más, abrimos punta, rodillas, dirección de mis punta, los vamos a caer, subo, a la hora que baje, quiero que sus rodillas quieren, arriba, en los tobillos, no afuera, no a vento, arriba, bajo, subo, bajo, subo, 20 segundos más, y nos quedamos en un pulso, o isométrico, para que ya alcanzo, 4, 10, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, ya saben, cualquiera de los dos, púlsalo, o isométrico, 10 segundos, 3, 2, 1, vamos, ya se les abre, desplante, enfocado, pierna frontal, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, y allá vamos a decir, subo, 2 minutos, recuperamos, y nos olvidamos un poquito del enfoque directamente en pierna, subo, bajo, 20, subo, subo, 15, 15, venga, subo, 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 me quedo abajo, 3, 2, 1, vamos, enfoque frontal, todo el tiempo, pierna enfrente, todo mi peso, 5, 4, 3, 2, 1, no me pierdo, ya te la sabes, bajo, subo, bajo, subo, mantenga el lado, 25 segundos, y lo brincamos, 10, 5, 3, 2, 1, 1, 3, me quedo, 10, preso hacia delante, pero mi tiro implantado, 3, 2, 1, 10, terminamos, el enfoque, directamente, en pierna, la rutina con peso, en las siguientes sesiones, si quieren, la verdad es que, la estoy haciendo sin peso, por cuestión de, disponibilidad de material, de ustedes, y como es live, entonces, la estoy haciendo sin peso, pero, si quieren unas con peso, sin problema, la podemos hacer con peso, un poquito más pausada, un full body con peso, también estaría padre, pero bueno, si quieren hacemos ahí, una votación, como quiera, esta es la segunda sin peso, ya vamos a tener dos, sin peso, va, terminamos en pierna, bueno, enfoque y ahí estamos en pierna, vamos, con abdomen, vamos a tener secuencia, empezamos boca arriba, vamos a tener, vamos a tener, tres boca arriba, dos boca abajo, para seguir, con la misma idea, de los segundos, igual, seguimos con lo mismo, toda la clase, 45-15, mis pernitas arden, jaja, bien, excelente, si, también sin peso, se puede trabajar, obviamente es diferente, es muy diferente, la cual sin peso, sin peso, pero si se puede, va, vámonos, abdomen, síganme, yo los voy a guiar, nada más, lo único que te voy a explicar, es que, son tres boca arriba, cambiamos, dos boca abajo, cinco minutos, cada uno de los minutos, empezamos, con, abdominales, silas, completas, tratando bien los pies, controlo subida, controlo bajada, 45 segundos de movimiento, por, 15, de Russian twist, va, 3, 2, 1, vamos, ahora ya te presento, el Russian twist, es importante, controlo subida, igual, bajada, aprieto, primero, me hago, controlo bajada, vamos a azote, aprieto, controlo subida, aprieto, controlo bajada, no hay prisa, no hay prisa, acuérdate que, no importa cuántas repeticiones salen, sino cuánto tiempo, en tensión está su atómago, tensión, bajo, tensión, subo, tensión, todo el tiempo, bien, 15 segundos, me quedo arriba, y voy por giros, respiro, mirando profundo abajo, exhalo, subo, 3, 2, 1, vamos, giro, giro mis hombros, no mis manos, giro mis hombros, completamente, mi torso, 3, 2, 1, baja, venga, quiero que encuentren su equilibrio, siéntense, encontramos equilibrio entre parte alta, parte baja, gestión de la segunda vez pasada, si no mal recuerdo, doblo, estiro, sin poner talones, doblo, estiro, doblo, estiro, abrazo, y estiro, abrazo, estiro, 20 segundos más, y cuando queden los últimos 15, mismo movimiento, pero sin doblar, me van a quedar estirados, mantenga, si cansa, para tramitando los padelizos, este movimiento, venga, 3, 2, 1, vamos, estirados, me encuentro en un equilibrio, 3, 2, 1, ahora, mismo movimiento, pero, doblo, 1 y 1, puedo poner talones, 1, regresa, 1, regresa, 45 segundos, últimos 15, nos damos, 1 y 1, venga, mantenganlo, repito, estiro, repito, estiro, repito, estiro, ajajaja, va, última boca arriba, y los lados boca abajo, 3, 2, 1, ya saben, así, una y una, estirado, ah, 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 4, 3, 2, 1, vamos, boca abajo, plancha abajo, primero plancha baja, 45, por 15 climbers, alineamos, hombro con codo, apretamos el doble, y metemos el doble, va, metemos, respira, aguanta, veo que estoy suena, todo lo que yo, ah, apretamos, si te doy la espalda baja, es porque tienes, los complices fuera, con el doble, mételo, ah, 10 segundos, no hay climbers, 3, 2, 1, baja, arriba, ya los hicimos, en, tu guarda, ya los hicimos, venga, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, va, 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 mantengo, 3, 2, 1, me quedo arriba, plancha alta, y vámonos, con shoulder taps, uno y uno, mi cadera, quiero que la vean, se queda la más estática posible, toco, toco, mi cadera no se mueve, últimos 15 segundos, nos vamos por comandos, ahí estamos arriba, aprieto cadera, aprieto el núcleo, toco, vamos a, toco, vamos a, toco, no, regresa, 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 y ahí es lo último de la toma, bueno, lo último de la primera ropa, ah, cinco, tres, dos, uno, vamos, comandos, 15 segundos, bajo, igual, mi cadera está acá, subo, ah, bajo, subo, uno más, bajo, tres, dos, uno, ah, tiempo, bien, ¿cómo vamos? Bien, fue la primera abdomen, primeros cinco minutos, volvemos a dormir con el cabriaco, enfocamos un poquito más, va, otros dos, otras dos, perdón, de abdomen, nueve a once, todavía tenemos tiempo, otras dos de abdomen, pasenle, vengan a entrenar, llevas como dos meses en entrenar, va, eh, otra vez el abdomen, y cerramos con, una, o dos rondas de, full body, así, un poquito de burpees, un poquito de todo, pero, menos rondas, ¿listos? venga, abramos, ya sabemos que empezamos, abdominales, venga, aprieto, subo, y baja, subo, aprieto, regresa, subo, aprieto, regresa, va, no, no, otros 45 segundos, subo, regresa, subo, otro lado, aprieto, control, va, 30 segundos, y nos vamos a quedar arriba, va, subo, subo, 15, 10, y nos quedamos arriba, 3, 2, 1, vamos, 4, 4, giro hombro, quiero que todo tu torso gire, aprieto con un rato, con un oblicuo, 3, 2, 1, va, estiradas, doblo, y regreso, doblo, y regreso, si estamos fatigados con doble, puedes poner talones, como talones, doblo, pero siempre, reclinándome, inclinándome, un poquito de atrás, para apretar la mano, se los juro que espero, espero, espero realmente, que estén sintiando el mismo error que yo, 10 segundos, 3, 2, 1, venga, estiradas, últimos 15, 10 segundos, venga, 3, 2, 1, va, alterrado, mismo movimiento, misma idea, pero, con la lluvia, respiro, descanso, si necesito descansar, pero, como he hecho, el minuto no más que para, 15 segundos, 5, 5, alterramos estirado, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, ancha vaca, sobre el antebrazo, ya la conoce, ya te expliqué, la primera, ya recuerda nada más, hombro abriendo al fondo, glúteo hacia adentro, y apretamos, a ver, respiro, 15 segundos, y 2, climbers, 10, 3, 2, 1 Vámonos, arriba Climbers, 15 segundos Venga, aquí empezamos 3, 2, 1 Ah, shoulder taps, último minuto Y recuperamos Blanchada Subo Toco, regreso Ah, cada vez estática Toco, regreso Toco, regreso Vámonos Vámonos Ah, cabrón al gozo de mi mano Ah 15 segundos Abrimos 5 Y me voy a ir comando 3, 2 1 Vámonos, bajo subo Subo 3, 2, 1 Bien ¿Cómo van? Segunda Y penúltima De Abdomen Nos falta una más De abdomen Y Una nada más De fútbol Vamos a hacer Una igual de 5 minutos Pero va a ser una nada más Intensa 5 minutos intensos Y con eso cerramos Como ya saben Se queda grabada Entonces Si le quieren dar otra vuelta No menos más Lo que ustedes necesiten Lo pueden hacer ¿Listos? Venga Última Enfocada completamente En abdomen Vamos 3, 2, 1 Venga A 4 Estamos trabajando Por robo de robo Número de repetición Estamos trabajando Por tiempo de tensión Así que Creo que hagas Pocas Pero bien hechas Lentas A muchas rápidas Últimos 5 minutos De alto 15 Y me cae arriba 10 5 4 3 2 1 Bajero A ver con el segundo 3 2 1 Va Dobladas Dobla 4 minutos más De todo Dobla Respira Dobla Estira 30 30 30 Segundos Venga Mantenga 15 Segundos 5 3 2 1 Dos piernas Estirado De verdad Pongan música En sus casas Entrenarse en música Porque No sé Si Porque los gimnasios Son asociados No sé Si les he acostumbrado Atrever con música Pero bueno Ya verás Si se muestra Abre uno Para que estén Venga Uno y uno Tres minutos Aprovechados Último de abdomen Últimos tres minutos De abdomen Cerramos con cinco De cambio Y Con eso terminamos El Medioes de Workout Vamos a darle Que nos quedan Más o menos Diez minutos Del año Seguro todavía Duró una hora Vamos al máximo Cinco Tres Dos Uno Vas Teamos Venga Tres Dos Uno Dos minutos Bocabajo Lancha Vamos Mantengo Treinta Segundos Veinte Sierta Sierta Un poquito Arriba Va Diez Tres Dos Uno Vamos Cae Tres Tien segundos Nada más Aprieto Cuidado Todo el tiempo Uno arriba De mi neca Alineado por todo Tres Dos Uno Baja Último minuto Arriba Toco Tres 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 Venga Tres 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno Venga, comandos Diez segundos Tres, dos, uno Bien No hemos elevado tanto el ritmo cardíaco Hemos enfocado más En Hacia el abdomen y pierna El cuerpo que tiene el ultrafaste con gimnasio Si, llevo muchos años en este Bueno, les voy a contar un ratito sobre mi Un minuto, para los que no me conocen Ok, llevo desde los nueve años Jugando fútbol americano O sea, básicamente toda mi vida Tengo 26 Dejé de jugar el año pasado Fue mi última temporada Toda mi vida he hecho levantamientos olímpicos He hecho Hipertrofia, que es toda la parte de gimnasio He hecho funcional He hecho mucho campo Agilidad en campo, velocidad Atletismo Este, que más No sé Pero básicamente bien, bien Llevo más o menos 15 años Haciendo levantamientos Que me gustan un buen Todo lo que es power clean Este, snatch Hand clean Peso muerto Todo ese tipo de levantamientos Y Bueno, gimnasio Funcional Que eso lo he hecho toda mi vida Por la parte de De ser un atleta De ser deportista Y velocidad Por si no me conocían Pero bueno Vamos a seguirme Últimos 5 minutos 5 minutos intensos de cardio Y con nosotros Y con nosotros terminamos En vez de trabajar 45, 15 Vamos a trabajar 30, 30 30 segundos Intensos Por 30 De ¿Cómo se llama? Se fue De Descanso activo Vamos a descansar Pero Vamos a seguir activando Un trote ligero Algo ligero Entonces en total van a ser 2 minutos y medio Muy activos Arriba 2 minutos y medio Descanso activo Vamos Primero Empezamos 30 segundos Burpees Ahora si las quiero Un poquito más rápido No, no, no No tanto Me trabé No tanto como las del calentamiento Que las pausamos Si no Aquí si quiero velocidad Quiero un poquito más performance Repeticiones Sin perder La técnica Por favor No me pierdan la técnica No quiero ver caderas Hacia abajo Pegando el suelo Levantándose Una buena puño Me empujo Subo Una buena puño Me empujo Subo Empezamos 30 segundos 3 2 1 Vamos Venga Ay, le piqué Absolutamente todo Mandebro 15 segundos Bajos 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 3 2 1 Me quedo arriba Me quedo arriba Vamos a hacerlo más cortito Porque Porque nos quedan 3 minutos Nada más de la Vamos a hacerlo más cortito Va Otra vez Wurpees Vamos a hacer 3 Wurpees Nada más Hasta un minuto Y medio Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo 5 Vamos por la segunda 3 3 2 1 Vamos 2 2 1 2 2 2 Inhalo 2 Últimos 30 En 10 3 2 1 Venga Venga Hacemos 30 15 segundos 5 5 Venga 2 más 4 3 2 1 1 Tiempo Va Por favor Estiren Nos quedó un minuto Nada más Antes de que nos corten Vamos a estirar un poquito Bajo Pierna Les voy a aportar El estiramiento Pero ustedes Quédense un poquito más En cada uno 2 piernas Cruzada Inhalo Salgo Cambio de pierna Bien trabajado Ahora compás Pierna derecha Pierna izquierda Voy al centro Inhalo Subo Estiro Aprieto Y nada Cortito Exhalo Y Terminamos Mil gracias Todos nos conectaron Se queda guardado Para que Lo hagan cuando quieran Para que Lo repitan Si es que quieren Mil gracias A todos los que estuvieron Mil gracias Si estuvo Estuvo bueno Nos vemos el próximo Miércoles Misma hora Si cambia la hora Yo les aviso Pero Aquí nos vemos Gracias a todos Abrazo Y un beso Bye Chau ¡Suscríbete!